Cardenal Leopoldo Para este pueblo donde Cristo lo ha pedido Entre multitudes de apartados Para dirigir su pueblo amado Cardenal Leopoldo aquí estamos Nicaragua grita pastor y hermano Desde el principio Dios te ha mirado Y has dicho si a su llamado No imaginaste amigo nuestro Lo que el Señor te tenía preparado Guiaras su iglesia, guiaras de ella Una nación santa y ungida Un pueblo de paz y alegría Que con tu ayuda será bendecida Cardenal Leopoldo nuestro amigo Tu serás la guía en el camino Eres a quien Dios ha escogido Para llevar este pueblo donde Cristo lo ha pedido Entre multitudes de apartados Para dirigir su pueblo amado Cardenal Leopoldo aquí estamos Nicaragua grita pastor y hermano El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Siempre a su lado, siempre a su lado han estado Y nuestra Madre María Que día a día te viene cuidando Pastor, hermano, amigo sincero Fiel, solidario y honesto Cardenal Leopoldo aquí estamos Nicaragua grita pastor y hermano Cardenal Leopoldo nuestro amigo Tu serás la guía en el camino Eres a quien Dios ha escogido Para llevar este pueblo donde Cristo lo ha pedido Entre multitudes de apartados Para dirigir su pueblo amado Cardenal Leopoldo aquí estamos Nicaragua grita pastor y hermano Cardenal Leopoldo nuestro amigo Tu serás la guía en el camino Eres a quien Dios ha escogido Para llevar este pueblo donde Cristo lo ha pedido Entre multitudes de apartados Para dirigir su pueblo amado Cardenal Leopoldo aquí estamos Nicaragua grita pastor y hermano